Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Encuentra el número que falta y tenemos 6, 50, 8, 7, 65, 9, 8, 10 y un número incógnito Bien, ¿qué podríamos decir? Si nosotros nos damos cuenta en este primer caso tendríamos 6 y 8 6 por 8, ¿cuánto es? 6 por 8 es 48, más 2, 50 Entonces siempre tendría que ser así en todo caso, sería 6 por 8, 48, le agrego 2 y eso me da el número que está en medio Eso me da el 50 ¿Se cumplirá para la segunda fila? Veamos si es así ¿No? Veamos si es o no así En la segunda fila sería 7 por 9, 63, más 2, 65 Si se cumple Para la última fila sería 8 por 10, 80, más 2, 82 O sea que aquí en medio debería estar el 82 Si, allí en medio deberíamos tener al número 8, 2 Bien, lo buscamos dentro de nuestras alternativas y vemos que si está Entonces todas las demás alternativas Uy, la mosquita Todas las demás alternativas las vamos tachando y nuestra respuesta sería 82 Bien, espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau